¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de BKXD Chicos, tienen menos de 3 segundos el día de hoy para darle un super like a este video O si no, toda la comida te sabrá super salada ¡No chicos, deja tu like! Ahora sí comencemos ¡Woo! Bueno chicos, el día de hoy les traigo un video super genial Y es que nos iremos de campamento junto con los suscriptores Pero eso no es todo, tendremos un acontecimiento que nos dejará asustados chicos y muertos de miedo Ya que habrá un suceso muy escalofriante Así que si no te quieres perder este video, quédate hasta el final Ahora sí comencemos Tamales de canchita, canchita de tamales ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Uy chicos! Estaba soñando muy lindo Estaba soñando que comía tamales y canchita infinita ¡Qué emoción! ¡Qué lindo sueño! ¡Uy! ¿Qué hora es? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Es demasiado tarde! ¡Me quedé dormido! El día de hoy tenía el campamento con los suscriptores ¡Ay no chicos! ¡Me quedé dormido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a cambiarnos rápido chicos! ¡Vamos a cambiarnos rápido de ropa! ¡Ay! ¿Dónde está mi traje de campamento? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ahora sí chicos! ¡Ay! ¿Cómo es posible que me haya quedado dormido? ¡Si hoy día es el primer día del campamentation de Odie! ¡Ay! No importa, no importa Comemos unas canchitas rápido ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos rápido, rápido Una hamburguesa Ahora sí, chicos Vámonos rápido Que los suscriptores Nos deben estar esperando Ay, seguro que se han enojado Estoy segurísimo De que están enojadísimos Ay, vamos rápido Ay Si están todos afuera No, chicos Lo siento, lo siento Lo que pasa Es que había mucho tráfico Había una Había estado muchos carros En el puente Así que no pude llegar Bueno, es mentira Estoy aquí en mi casa Bueno, chicos No se preocupen Vale, ahora está ya No se enojen No se enojen Vámonos, chicos Vámonos al campamentación de Odi Así que todo el mundo Saque su bicicleta Y vámonos rápidamente Al campamento Síganme los buenos, chicos Ay Esperen, si voy a revisar el mapa Déjenme revisar el mapa ¿Por dónde era? Es que no me acuerdo No me acuerdo Ah, vale, chicos Ahora sí Síganme, síganme, síganme Vámonos Al campamentación de Odi Sí Primer día Qué emoción Ay, vamos, chicos Ya llegamos, ya llegamos No se preocupen Ya sé que vamos como 5 horas manejando Pero no se preocupen, chicos Estamos a punto de llegar Debe ser por aquí Debe ser por aquí Eh Llegamos Eh No, creo que Chicos Eh, quiero decirles que Creo que nos perdimos Estamos extraviados, chicos No me acuerdo Dónde era el campamentación de Odi ¿Y qué hora es, chicos? Ya son Ya son casi las 3 de la mañana, chicos Venga, venga, venga Vamos a regresarnos Ay, chicos Es que me dijeron Ya sé, ya sé, chicos Ya sé que me dijeron Que pide instrucciones Pero yo me acordaba Que el campamento Era por este lado Pues no se preocupe Ya vamos a llegar Así que vamos rápido Vamos rápido, chicos Ya vamos a llegar Ay, ay Ya ven, chicos Les dije que lo encontraríamos Nos demoramos 8 horas Pero ya Al fin llegamos Al campamentación Perfecto Ahora sí, chicos Todo el mundo Acomódense en sus carpas Por favor Ahí Prepárense Porque el campamento Acaba de iniciar Bueno, aunque ya son las 3 de la mañana Pero bueno No importa, chicos Por favor Todos pónganse en sus sitios Acomódense Cuidado Porque de repente Pueden haber osos Pueden haber culebras Cosas así Así que por favor No se alejen del campamento Mientras tanto, chicos Yo voy a ir a conseguir comida ¿Vale? Voy a conseguir comida Y por favor Quédense aquí No se muevan Vale Perfecto Vamos a ir a conseguir comida, chicos Para el campamentación A ver Vamos a agarrar Un poquito de fruta Y muy bien, chicos Chicos Les estoy diciendo Que no se alejen del campamento Por favor Todo el mundo al campamento Al campamento Al campamento Por favor Se van al campamento Que al campamento No te enojes Aquí al campamento Váyase Muy bien A ver Vamos a ir buscando más comida Uy Y esto de aquí Uy, chicos Hay cosas muy extrañas Aquí en el bosque Pero bueno, chicos Vamos a ir a seguir Investigando Y a buscar un poco de comida Uy, chicos Ya sé Te me acaba de ocurrir Una brillante idea ¿Qué tal si les hago una broma A todos los campistas? Y es que como son las 3 de la mañana Podemos hacerle una broma de terror ¡Me encanta! ¡Me encanta! Así que listo, chicos Vamos a hacer la primera broma Del campamento A ver Bueno Todo el mundo está ya Tranquilito Así que Lo que voy a hacer, chicos Es que voy a gritar tan fuerte Que se van a asustar todo el mundo Como si Algo me hubiera atacado Así que prepárense, chicos ¡Prepárense! Muy bien Mientras que todos los campistas Están distraídos conversando Voy a pegarles el grito Más aterrador de toda la historia Y vamos a ver su reacción, chicos 3 2 1 ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me están atacando! ¡Ayuda! ¡Socorro por sus vidas! Chicos, miren si funciona Funciona, funciona Están locos Están loquísimos ¡Corren! ¡Sálvense! ¡Ah! ¡Se la creyeron! ¡Cayeron! ¡Se la creyeron! Primera troleada Del campamento De Oddy Se comieron Toda la troleada Lero, lero Lero, lero ¡No! ¡No me peguen, chicos! ¡No me peguen! ¡Fue una bromita! ¡Fue una bromita! ¡Fue una bromita, chicos! ¡No se enojen! ¡Vale, vale, vale! Chicos, prepárense, prepárense Vamos a... Todos, todos a la fogata Todos a la fogata Ya, cálmense, cálmense Todos a la fogata Eh, vayan al... Vayan al... Asando malvaviscos Voy a traer la comida, chicos Que tengo un poquito de comida Por allá, ¿vale? Voy a traer la comida Y vayan cocinando Perfecto, perfecto ¡Uy, chicos! Funcionó, funcionó La primera troleada Pero eso no es todo Tengo una segunda Así que prepárense, chicos Tengo una segunda troleada Me voy a disfrazar Acabo de tener mi disfraz Así que nos vamos a disfrazar de oso Y los vamos a corretir a todos Como si nos los fuéramos a comer ¡Prepárense, prepárense! ¡Perfecto, chicos! Ya tengo mi disfraz del oso Ahora sí voy a ir Y voy a hacer como que me los voy a comer a todos Y para esto Necesito una posición de oso Así que creo que por aquí había una Ahí está, chicos ¡Perfecto, la tengo! Ahí está todo el... Todo el campamento Están riéndose Y vamos a ir por detrás Vamos a ir por detrás Y los vamos a asustar Vamos a agarrarlos desprevedidos Tres Dos Uno ¡Soy el oso! ¡Me los voy a comer todos! ¡Ven aquí, princesa! ¡Te voy a comer! ¡Princesa! ¡Córrele, córrele! ¡Quiero una piernita de amiga! ¡La brasa! ¡Una piernita de la brasa! ¡A ti, Luis! ¡Te voy a hacer chicharrón, Luis! ¡Mentira, chicos! ¡Mentira! ¡No lloren! ¡No lloren! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Otra troleada! ¡Troleada de campamento! ¡Otra troleada, chicos! ¡No se enojen! ¡Es una bromita del campamentation de hoy! ¡Vale, chicos! ¡No, no se enojen, chicos! ¡No, chicos! ¡No, no se enojen! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Por favor! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Chicos! ¡Mentira, Gatime! ¡Que están perdiendo! ¡Los suscriptores se han enojado por tanta troleada! ¡No! ¡Sálvense! ¡Quién puede! ¡Ayúdenme! ¡Admin, sálvame! ¿Quién podrá salvarme, chicos? ¡Dónde están las chicas superpoderosas! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡No les dejo una manita arriba! ¡Comenté tu parte favorita! ¡Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video! ¡Ahora sí, chicos! ¡Corren y salven sus vidas! ¡Que los suscriptores están enojadísimos! ¡Sal! ¡Que escape la victoria! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya llegamos los 100K Lleve en cachita por todo el lugar Ven a reír, ven a jugar Que conmigo te divertirás hoy o día Y no tengo igual Conmigo aventuras Tú vivirás y con mi amigo George Te sorprenderás con todas las aventuras que aquí encontrarás ¡Ya llegó! ¡Oh! Toda la diversión ¡Oh!